Esta semana arrancó la decimosexta edición del tour de cine francés, un verdadero evento para los cinéfilos de toda la región que están pendientes de disfrutar lo mejor del cine de Francia. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros el director de la Alianza Francesa, Franck Poupard. Franck, gracias por acompañarnos. Merci, en francés, ¿no? No, va a tener que ser en español porque mi francés no es muy bueno realmente. Muchas gracias. Franck, tenés poco tiempo de estar acá en Nicaragua. ¿Cuándo empezó tu misión en la Alianza Francesa? La verdad, sí, muy poco tiempo. Llevo un mes. Llegué ahora a principios de septiembre para entonces sustituir y continuar la actividad del director anterior, Juan Francisco Bonil, que muchos conocen acá. Y bueno, ahora me toca un periodo para mí para gestionar esta institución cultural que ya lleva años en la ciudad de Managua. Y también con sus sucursales que existen en Granada, en León también. Ahí también vamos a tener actividad pedagógica y cultural. Bueno, y te toca romper los fuegos con uno de los eventos más importantes del año para los francófilos de Nicaragua, que es el Tour de Cine Francés. Entonces, ¿qué novedades vienen en esta nueva edición? Exactamente. Yo creo que es un rendezvous, una cita que realmente los managüenses esperan según lo que vi el día de la inauguración, el martes. Y también lo pude notar anoche, que también estuve viendo una de las películas, que no sé si yo lo sabía todo. Una comedia bastante interesante, pero también sobre un tema particular, que es el tema de la discapacidad del autismo, así se dice, ¿no? Pero justamente eso es lo interesante de esta programación este año, es que hay muchas comedias, hay varias comedias, pero tratando también de temas que son de actualidad, que son temas como el autismo, como esto. Pero no solo comedias, porque siempre se hace, la idea de este tour es proponer al público, en este caso en el público nicaragüense, managüense, es proponerle una diversidad de películas y es lo que se hace con comedias, dramas, también un thriller, también, algo de sobre... Entonces, esto son cosas interesantes y hay mucha diversidad. Además tienen películas con actores reconocibles que han trascendido a nivel internacional, como por ejemplo hay dos películas con Vincent Cassell, incluyendo una que es una cinta biográfica sobre el pintor Paul Gauguin. Exactamente, yo creo que Vincent Cassell es uno de los actores más famosos que tenemos en Francia y sobre todo una persona que tiene mucho éxito, tanto en Francia como en otros países, porque he podido averiguarlo en algunos países de América Latina que lo conocen. Yo creo que sí, cabe destacar la película que viene con Gauguin, porque es una película interesante para hablar de este pintor totalmente desconocido en su tiempo, que termino sin que lo comprendieran. Pero realmente Vincent Cassell, este famoso actor, lo encarna perfectamente para mostrar cuál fue su vida, en particular su vida allá en la zona del Pacífico, donde estuvo en la isla de Tahiti, por ahí. Entonces realmente Vincent Cassell hace una interpretación buenísima en esta película que se va a proyectar durante estas dos semanas. También hay dos películas con actores franceses que han ganado Oscars de la Academia de Hollywood. Hay una que se llama Cara de Ángel, en la cual aparece Marion Cotillard, creo que es un papel pequeño, y una comedia con Jean Dujardin, que se llama, ¿cuál es la de Jean Dujardin? Creo que es El regreso del héroe, que le acompaña a Melanie Laurent. Esta película la pudimos ver el día de la inauguración, el martes pasado, con muchos invitados. Y realmente es una, bueno, es una de estas comedias, pero bueno, también tiene, nos remite a la época de Napoleón. Bueno, es muy interesante. Hay una gran tradición en el cine francés de comedia popular también. Sí, bueno, y últimamente, sobre todo, creo, estos últimos años hemos tenido muchos éxitos. No sé si acá ha aparecido esta famosa película que se llama Bienvenue, Chéresti, Bienvenidos. Creo que la alianza francesa la proyectó. Sí, seguramente, seguramente. Bienvenue, Chéresti, los chistes, son las personas del norte de Francia, que tienen como fama de ser un poco, no sé, fríos. Son solo los cuales hacen chistes en el resto del país. Claro, pero en realidad nada de esto, son muy buena gente. Y esta película ayudó mucho. Y fueron millones y millones de personas que la fueron a ver. Entonces, sí, es interesante tener estas comedias. Muchas comedias sí tienen. Por eso, la idea de este año fue poner más comedias que en otros años. El tour de cine francés siempre se distingue por traer sus películas en la mejor calidad posible. De tal manera que la calidad de la producción es igual a la de los éxitos taquilleros que se ven regularmente. ¿Esa política se mantiene este año? Exactamente. Eso es, para nosotros, muy importante. Vienen las películas en la mejor calidad. No se hace ninguna copia así. No, no, son realmente de muy buena calidad. Yo creo que eso lo tenemos que respetar. Y sobre todo porque, bueno, Francia, los franceses con los hermanos Lumière, son de los que han iniciado el cine, ¿no? Entonces, me parece normal respetar eso y difundir así el cine francés, este cine de calidad, de difundirlo en cualquier lugar del planeta, pero con soporte que sean de muy buena calidad. Eso es una forma de respeto al público, digo. ¿Cómo funciona el acceso a las películas? ¿Es la taquilla reudar del cine o...? Exactamente. Directamente en Cine Galerías, que aprovecho para agradecer de su participación. Y ahí se hace con un precio específico, porque son de 100 córdobas la entrada. Entonces, durante estas dos semanas, específicamente para el ciclo de cine francés, entonces ahí se pueden comprar. Son siete películas y durante dos semanas tendrán, digamos, dos días en cartelera, de tal manera que un día es una misma película la que está en todas las tandas. Claro, claro, exactamente. Son así de dos días para cada una, con varias funciones y eso. Y van a ver realmente películas. Estaba revisando un poco todo este programa el otro día, trabajando en este tema, y me daba cuenta que, bueno, justamente lo que me gustaba es que también venían películas del oeste de Francia, de donde yo vengo, así mostraban el Atlántico, toda esta zona. Y me parece eso interesante porque realmente es tanto... También es una invitación para descubrir Francia, descubrir su cultura a través de Gauguin, por ejemplo. Descubrir, bueno, problemas que hay en la sociedad, por ejemplo, como el tema del mundo rural, que en Francia es un problema de mantener la vida, los comercios, las escuelas en los pequeños pueblos. En Francia hay muchos pequeños pueblos. Y entonces hay uno de estos... Hay mucha migración de esos pequeños pueblos a las ciudades. Sí, sí, mucha gente que se ha ido a trabajar a las grandes ciudades. Pero hay una de estas películas, justamente Normandia al desnudo, que entonces trata del norte, de la parte noroeste de Francia, la zona de Normandia, una zona muy linda de Francia. Y ahí hablan entonces de las dificultades que encuentra un pueblo en algún momento para sobrevivir, digamos. Porque eso es uno de los desafíos que tiene Francia ahora, de mantener todo su espacio, tanto rural como en las ciudades, pero el mundo rural también tiene sus dificultades. Además de este tour de cine francés, ¿la Alianza Francesa mantiene regularmente sus actividades? Claro, actividad tanto a nivel pedagógico, por eso lo invito a retomar clases de francés, pero bueno, ya he visto que habla muy bien, entonces no hay problema, ¿no? Pero en eso estamos, siempre en la pedagogía, que es algo que proponemos al público en todo el planeta, en la realidad, pero bueno, acá en lo que se trata en Managua. Y entonces, justamente hace poco abrimos la cuarta y última sesión de clases para este año, y se está abriendo en estos días. Entonces, alguien que necesita una clase de francés se puede incorporar. ¿Todavía están abiertas las sedes de León y de Granada? ¿Están activas con clases? Estamos trabajando en eso para efectivamente que se abran también clases en estas ciudades. Estuve hace poco en Granada hablando con la gente de la Casa de los Tres Mundos, donde se suele impartir las clases y se va a hacer, claro, por supuesto. Es nuestro desafío de mantener la actividad pedagógica y la actividad cultural a través de ahora de este ciclo, pero son más actividades. Tenemos un gran evento fuerte, si me permite una palabra ahora, que va a ser dentro de dos semanas tenemos un concierto de música barroca, con un grupo de músicos franceses que se llama Foco de Genere. Es una oportunidad excepcional para el público managüense de recibir acá a estos cuatro artistas con instrumentos que son de otro tiempo, pero que todavía se siguen utilizando en los conciertos para popularizar la música barroca de la época de Luis XIV, porque el tema del concierto en realidad va a ser esto, Versailles, ¿no? Versailles, es Paris, es la Francia, y entonces vamos a hacer este concierto con este grupo en la época de Luis XIV y Versailles. Muchas gracias, Franck Poubar, nuevo director de la Alianza Francesa. Y ya saben entonces, el tour de cine francés estará proyectando en cinemas galerías del 4 al 17 de octubre. Visiten la página en Facebook de la Alianza Francesa para más información sobre la cartelera.